Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo corregir carpetas negras Windows 11. Si tienes carpetas negras, da clic derecho sobre ella y selecciona propiedades. Vas a abrir la pestaña personalizar. Da clic en el botón cambiar icono. Finalmente, da clic en restaurar predeterminados. Cuando apliques este cambio, tu carpeta será normal. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias!